Hola amigos, soy Maru Dueñas y aprovecho esta oportunidad para darles las gracias por habernos acompañado en la temporada de Parejas Vemos, Tríos No Sabemos, en el Wilberto Cantón. Todos los lunes estamos ahí, gracias por acompañarnos, gracias a todos mis compañeros por esta maravillosa temporada, gracias a todo el equipo de producción, a todo el equipo de tramoyas, iluminación, utilería, a todos muchas gracias, a la directora Paola Izquierdo, a la productora Emiret Rivera, les deseo una feliz Navidad y bueno, pues como diría Rosalba, pues pásenla bien padre, órale.